¡Isavela! 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que has sufrido por tu adiós Aprevo que te olvides el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno ¡Isavela! 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 ¿De dónde vienes y cuántos años tienes? Tengo nueve años y vengo de Santa Marta ¡Santa Marta! ¡Muy bien! ¡Vamos gente de Santa Marta! ¡Oye! ¿Vienes con tu muñeca? ¿Cómo se llama? Ella se llama Rosie Me acompaña a todas partes A comer, a cenar A donde yo vaya Ella me acompaña ¡Ay qué divina! Oye Isabela Has cantado muy bonito Me ha gustado mucho esta canción Porque es súper difícil Es una canción que cantaba Rocio Durcal Que la escribió Juan Gabriel Y es un canción Tremenda Yo siento que en algunos momentos Cuando uno está nervioso Canta así como muy fuerte Y a lo mejor se nos van las notas Un poquito por arriba Y desafinamos así un poquito Un chiquitito Pero yo siento que tienes mucho poder en la voz Y creo que podemos trabajar muy bien con eso Creo que tienes una voz muy potente Para la edad que tienes Tienes un vibrato súper sólido Y tienes un color de voz Que nos puede servir para hacer muchas cosas Y podemos trabajar en eso de la afinación Y un poquito en los nervios ¿Te parece? Sí Me parece muy bien Cierto Tienes mucha razón Natalia Por eso estábamos aquí atrás Haciéndonos señas Y diciendo bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque había un par de notitas Por los nervios quizás Que se te pasaban un poquito por arriba Pero tienes tantas cosas lindas en tu voz Que decidimos que sí Que queríamos darte la oportunidad Sí De estar en cualquiera de nuestros dos equipos Y como ya sabes Aquí venimos también a aprender cosas Y a mejorar cosas De lo que ya sabemos hacer Entonces Primero que todo Bienvenida a la voz kit Ya estás adentro ¡Yay! ¡Gracias! Tú y tu amiguita Tienen que pensar En qué equipo quieren estar Si con Natalia O conmigo Pregúntale a Rosy Pregúntale a Rosy ¿Qué dice? ¡Qué lindo! ¡Ay, me la como! ¡Qué hermosa! Bueno, yo me voy con... Bueno, yo me voy con... Del cero a la izquierda Mira el vibrato que tú dices Ese es el vibrato, ese es el vibrato Es que sí canta, te digo, o sea... Aparte, ¿sabes qué me encantó? Que me has venido hoy con un vestido De la bandera española ¿Tú te has dado cuenta? Que vienes con la bandera de mi país aquí puesta Muy guapísima, ¿eh? Muchas gracias Mi amor Oye, ¿te vas a traer a Rosy a los ensayos? ¿Sí? ¿La vamos a enseñar a cantar algo? ¿A tocar algo? ¿Sí? Chocas los cinco Bueno, te los choco a Rosy Pero... Ahí está Venga, vete para allá, venga Y vete a saludar a tu familia Y a celebrar mucho ¡Yay! ¡Bravo! ¡Tan lindas! 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 ¡Tan lindas!